Menos 10.000 likes en este vídeo, pero tenéis que darlo ya y tenéis que darle con el codo Hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí con Manu, hola Manu Hola como estamos Y hoy vamos a hacer un nuevo negocio Hemos abierto un negocio juntos y resulta que queríamos abrir pues una cafetería No sabemos si con esto de la pandemia funcionará muy bien Pero vamos a intentar pues que las cosas vayan fluyendo de forma satisfactoria Manu ya que estás por aquí, por qué no pones un reto de likes inventado así, a ojo Que den like por ejemplo 10.000 likes en este vídeo, pero tenéis que darlo ya y tenéis que darle con el codo 10.000 likes con el codo, perfecto Pues chicos, arrebentadme todos los likes y suscribíos y compartidlo con todos Y Manu, vamos a empezar yo con esto que tenemos que hacer un tremendo super negocio No me digas que nos van a hacer un tutorial ¿Quién es esta señora? Hola, soy la señorita Karen, bienvenidas al simulador de cafetería Hoy os voy a enseñar a montar vuestro propio negocio de café Vais a poder montar un imperio sin igual donde nadie podrá superaros Solamente tenéis que darle al botón de empezar y conseguir esas monedas antes de que se acabe el tiempo O echarán porque tenéis el local alquilado Y si no podéis pagar alquiler, os tiro a la mierda Nivel 1 Mira que bonita la cafetería tan mini Vale, por aquí estamos Hola James, tengo que hablar contigo No es tan bonita, no es tan bonita Vale, no, la verdad es que a mí no me gusta mucho Un poquito cutre, eh Un poquito cutre esta cocina, eh Manu, me parece a mí ¿Qué ves por ahí? Yo que tú me pillaría ya materiales para ir cocinando las cosas que hay que cocinar, eh Vale, 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 ya tenemos ya el primer pedido ¿Cuál es el pedido? Ensalada de fruta La ensalada de fruta se hace con ¿Dónde sale? Un kiwi, una banana, una manzana, una naranja, una pera y un plato Vale, vamos, solo fruta, ¿no? Exactamente Vale, ¿y ahora cómo corto las cosas? Pues mira, ahora mismo lo que tienes que hacer es poner la fruta aquí en el cuchillo Dale, ya, la tabla y corta Mamá Bueno, pues esto vamos a tardar un poquito de verdad a mí, eh Un poquito, ya no te preocupes, esto no se tarda nada, hombre Esto lo hacemos en nada de tiempo Si quieres yo voy sirviendo los cafés Dale, dale, tú ve sirviendo, Manu, ve sirviendo, anda, ve sirviendo Porque además que el café que ría seguramente, ¿no? Eh, sí, la casualidad es que sí A ver si puedo darle aquí directamente, ya está ¡Pero ha ido un cliente ya! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡Son dos! Toma la ensalada, tome Ahora ahí tiene ¿Y este hombre qué quiere? ¿Qué quiere? Lo mismo, lo mismo, creo que lo mismo, Manu Vale, voy cortando, voy cortando ¡Hágalo el café, Manu, hágalo el café! Yo le hago el café, yo le hago el café, así no se marcha Yo estoy cortando las cosas, Manu, nos vamos a quedar sin empleo como nos rindamos bien No te preocupes, yo voy cobrando, ya he cobrado ¿Cómo que ya has cobrado? ¿Mi dinero? ¿Y mi parte? ¡Hemos conseguido cuatro monedas! Pero, ¿y mi parte del dinero? Hombre, a ver, tu parte del dinero ya haremos reparto de beneficios cuando llegue el momento Manu, ¿me quieres estafar? Sí Manu, ¿es eso en serio? No, 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 no Oye, Sander también quiere otra ensalada de fruta más Me cago en la madre que la parió Pues a la amiga Eh, no podía avisar antes Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy No te preocupes, Carlos todavía está ahí a tope, ¿sabes? Otra ensaladita, ¿no? Para el pegardo Tenemos ocho monedas Faltan 24 para poder conseguir esto Let's go Vale, amigo, no te preocupes, no te preocupes Lo tengo bajo control esto, ¿eh? Toma el momento Uff, Sander quiere la fruta, ¿no? Toma, señora La frutita, la frutita Que me va a dar un infarto, Manu Me va a dar un infarto, Manu Uff, Sander quiere una ensalada griega ¿Qué? Cambia, cambia Disfruta, no, ahora griega Pero Pero si tengo que hacer todavía la, 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 la Esta que me estaban pidiendo No, no, no Ya la ensalada griega ya Que ya los demás están todos servidos Ah, vale, 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 vale Pepino, queso y ¿qué más? A ver, queso Pepino Hay olivas y tomate No sé Ay, Dios Que saturación mental llevo, Manu La madre que me parió En serio, esto es muy complicado, ¿eh? Hola, señor William Señor William, también quiero una ensalada griega Pues dígale que se espere un rato ¿Cómo le voy a decir que se espere? ¿Cómo le voy a decir que se espere? No lo sé, Manu No lo sé Un restaurante de comida rápida Así que venga, rápido Que ya lo estoy haciendo Ay, Dios ¿Qué más quieren esa gente? Pues, pues Dos ensaladas griegas Si son los dos iguales Los dos se llaman William Los dos tienen la misma cara Son gemelos Vale, vale, vale ¿Dónde están las griegas, pues? Vale Venga Grig salad Grig salad Dos, ¿no? Venga, dos, pues Ahí van dos ¿Quién la quiere? ¿William? Este y el otro Pues tome Y tome ¿Y esta qué quiere? Una ensalada de fruta Uy, la madre que parió La madre que parió, Manu No pasa nada El cafelito, ya está el cafelito puesto Mírame, Manu, mírame, mírame La velocidad La velocidad para atender a los clientes, chaval Mira, me han dado una flor Me han regalado una flor ¿En serio? Eso es que están contentos con el trabajo, eh, Manu Muy bien Ya te digo, ya te digo Somos unos cracks Mira, la clave es ir cortando Todo lo que puedas De forma constante E ir haciendo acopio de, pues, de comidas Ensalada griega, Nacho Ensalada griega ¿Quiere que le hagas un griego? No No, Manu, no, no, no Eso no, eh Eso no, eh ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo me da? Nada, nada Tienes tiempo, tienes tiempo No te preocupes que además No hay mucha gente en la cafetería Si tampoco nos hemos hecho famosos todavía Todavía, Manu Efectivamente, todavía Pero lo sabemos Otra griega Otra griega más Dos griegas Se llama igual Así que seguramente pedirá lo mismo Vale, pues Marchando Claro, tú no tienes fácil, ¿no? Como llevas los cafés Yo llevo los cafés Y también tomo los pedidos Claro, Manu Será que estás muy saturado, ¿no? El chef para nada Dos griegas, ¿no? Venga La verdad es que lo estoy pasando mal Ahí fuera, eh Porque estoy de cara al público Me estoy poniendo nervioso Vale, dos griegas Para estos dos cocineros, ¿no? Venga, pues toma y toma Exacto Ay, Dios Menos mal que soy un experto cocinero Chavalote Porque si no Tenemos 32 monedas Ya pase lo que pase Hemos ganado este nivel Let's go Así me gusta Así se hace Ensalada de fruta, Nacho Marchando una de frutas Controladísimo Venga Me consigo un montón de platitos Que si no, luego no tengo Tú puedes Sí, bueno Yo puedo Depende, ¿no? Me encanta como lo hace, Nacho Eres un crack ¿Te gusta como corto? Me encanta como corta Eres el mejor cortando ¿Cuántas de frutas? Pues una de fruta y otra griega Ahora cuando tú puedas Una de fruta y una griega, ¿no? Exactamente Vale Lo tengo todo Vamos A milímetro ¿Te gusta la griega? ¿El qué? ¿Te gusta la griega? Me gustan más las rusas ¿Las rusas te gustan más? Sí Eso está muy bien Tenemos un problema, ¿eh? Dale, saludos a tu novia Tenemos problema ¿Qué pasa? A ver ¿La griega para dónde? La griega para este Y la de fruta para este Vale A ver la de frutas Que no sé por qué No me deja cocinarla Adiós, pues tienes que hacer dos Ah, porque no tengo banana ¡Oralo, no tengo banana, carnal! Dos de frutas No pasa nada, no pasa nada Bajo control todo Necesito mi banana Tranquilo ¿Cuánto me queda? Toma, toma Toma mi banana Ahí tiene ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Te queda poco tiempo, la verdad ¡Quita! ¡Ay! Vale, ¿cuántas de frutas? Dos, ¿no? Dos, dos Vale ¿Para quién eres? Pues para los dos de la camiseta rosa ¡Hala! ¡Uf! Dios, qué saturación, ¿eh? Jesús Manu, pero bueno A ver, este trabajo Ya sabemos que requiere, pues... Este es tres, Manu Sí, ensalada de fruta nueva La madre que me parió Madre que me parió, Manu Venga, que José Luis Le ha ido a una ensalada Vale Porque se espere un poco Una de fruta, ¿no? Una de fruta Vale Ahí le va Ay, bien Bueno, bueno, bueno Más relajados Estamos más relajados Venga Venga, no pasa nada No pasa nada Lo tenemos, lo tenemos Venga Hola, señorita ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es la siguiente? Otra de fruta Otra de fruta Joder, como estamos con la fruta, ¿no? Hombre, si quieres después ponemos el nivel más difícil Evidentemente no, Manu No, no, no Que no, que no Que no Confía, confía, confía Pero luego sirvo yo los cafés, ¿eh? Ah, pues si fracasamos es culpa tuya ¿Culpa mía de qué? Hombre, tú ya eres un crack cortando, tío Pues, pues sí, pues sí ¿Qué tenemos por ahí pendiente? A ver Pues tenemos dos ensaladas de fruta ¿Solo, no? Nada más Sí, la primera Si solamente trae una Hacerá a Sandra Y después el otro Ah, esto está controlado Esto está controlado No pasa nada, Manu Podemos ir con toda la calma del mundo ahora mismo, ¿eh? Lo tengo de verdad Muy Lo tengo muy bajo control, ¿eh? Sí, sí, te veo, te veo Ahí está a tope, ¿eh? Con los platos y con el corte Ahí cortando ahí Todo lo que hace falta cortar Hombre, hombre El maestro cortador me llaman, ¿eh? Vale, dos de frutas ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? Madre mía Qué bonito ¿Cómo me gusta? Cómo me emociono al verte Dos de fruta Vámonos ¿Para quién? Van tres de fruta Pues una Dos Y vamos por la tercera, Manu Let's go Cobramos, cobramos, cobramos Tenemos 56 monedas Let's go Manu, yo creo que podemos ir a cambiar al siguiente nivel Pagamos el alquiler Y tenemos de sobra para comprar alguna cosita así Algún capa Pues venga Finish level Hemos acabado Vámonos ¿Cuánto hemos ganado, Manu? 60 monedas de 32 Let's go Ah, que se puede terminar el nivel cuando tú quisieras Hombre, claro, Manu Claramente A ver, mejora Espérate, mira Que tenemos mejoras por aquí Tenemos 60 monedas Vale, ten en cuenta Ten en cuenta Las galletas Que tenemos una garra de galletas Ajá En la barra Son para cuando un cliente Se está acabando la barra Y se va a pirar Le das una galleta Y así aguanta un poquito más ¿Vale? Esto para correr un poquito más Esto Para que Se Digamos Se reinicie la barra De espera de un cliente Y esto Más dos Minutos Para poder completar un nivel Vale, pues mira, Manu Para ti te voy a pillar esto Para poder correr más, obviamente Y Yo diría que Esto también Lo del tiempo ¿Esto? ¿Para tener dos minutos más Para tener los niveles? Sí, no sé Porque, a ver Te va a tocar a ti Y no a mí Ajá ¿Eh? ¿Vas a sufrir ahora, amigo? Vámonos al nivel 2, Manu Venga, a ver ¿Qué puedes hacer? Sí, sí Yo preparo las bebidas Ay Vas a sufrir, ¿eh? Tú mira que pedazo de tienda tenemos ahora, Manu Lo voy a pasar mal Porque ahora tengo yo que cocinar más cosas De las que te has tenido que cocinar tú Sí, espérate ¿Y la cafetería dónde está? Eso digo yo ¿Dónde está? ¿Arriba? Aquí arriba Hostia, está aquí arriba No me digas esto No me digas esto Ve pillando los pedidos Ve pillando los pedidos ¡Ensalada de fruta! Ensalada de fruta era manzana Ajá Plácero, pera, kiwi, naranja Y ya está, ¿no? Así es Aquí tiene su café, señorita ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? ¿Qué está pasando? Le he dado café pero no he hecho nada Se ha desaparecido, ¿eh? ¿Cómo que no he hecho nada? Se ha desaparecido Manu, no tengo ni idea, ¿eh? Yo le he dado el café, te lo juro No es posible Te lo juro, Manu Yo le he dado los cafés y se ha ido, ¿eh? A lo mejor no quería un café A lo mejor quería otra cosa Que no, que no Que ponía coffee Mira, el Azori quiere un café Vale, tengo que atenderle, ¿no? Ah, vale Es que tengo que atenderle Vale ¡Zumo de naranja! Vale, no Ensalada griega Y pancaques De berri ¿Pancaques de berri? Sí Madre mía Yo, yo Lo siento, pero Yo me estoy agobiando ya, ¿eh? Escúchame, Manu Eh No te agobies Que te recuerdo que yo tengo que hacer algo de la cocina, ¿eh? Yo me estoy agobiando ya, ¿eh? Yo me encargo de los zumos y de los cafés, Manu De verdad Tú no te preocupes, ¿vale? Vale, 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 vale Yo es que me agobio, ¿eh? No, no, no De verdad No pasa nada No pasa nada, Manu Vale, y el siguiente pedido Lo mismo Dos iguales, ¿vale? Dos antes ni iguales Me está faltando algo que no he cortado Y no sé lo que es Nada, Manu Nada Con calma, amigo Con calma No pasa nada Yo no sé Yo soy muy torpe, tío Soy muy torpe, tío Lo sé, Manu Lo sé Eres un reverendo inútil Pero no te preocupes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a fallar Y todo por tu culpa Por mi culpa Hombre No, no sé por la mía, ¿no? No, espera Toma, toma La salada de fruta La salada, la salada tú a mí Que me cuenta Que sé, tío Aquí se la doy, ¿Athory? Sí No, ¿Athory no quiere salada de fruta? ¿Cómo que no? ¿Que no? ¡Ah! ¡Que uno se espera! ¡Pero, tío! ¿Qué? Se la ha dado Patricia a la salada Bueno, para quien la quiera Vamos a ver Vamos a ver, Patricia ¿Por qué no se mete la pera? Pues yo le he dado el salado de fruta a Patricia ¿Por qué no se me mete el...? ¡Ay, Dios! Nada, Manu, nada, nada Calma, calma Lo tenemos, lo tenemos Un zumito eso, ¿ves? Hacer los zumos Ah, es que es de manzana La madre que me remit parió Es de manzana Es de manzana Es de manzana, Manué Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que se nos van los clientes Se nos van los clientes ¡Que no, que no! ¿Qué quiere? Le da la ensalada que no era Y Susan, ¿qué quiere? No puedo aceptar más Tienes que dar las ensaladas, Manué Pero hay que ir a ensaladas Si no me dices cuáles son Manué, esposa Esa es su única ensalada que tenemos Tenemos dos variantes Prueba Ya, ¿cómo voy a probar? Me tendrás que decir cuáles son Esta quiere un café Toma, ya tengo café para usted Para vos ¿Y cómo cambio? ¿Cómo sé qué carajo quiere, Patricia? ¡Patricia! Ay, Dios mío ¡Patricia! ¡Toma! ¡Tomatelo! Oye, oye, oye Que se nos va a ir Anthony Que se nos va, Anthony Toma, toma Una ensalada de fruta Haz lo que pueda Toma, toma, toma Ahí la llevas Venga Venga, 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 venga No pasa nada Tú no quieres Tú no quieres Tampoco ¿Qué carajo quiere La ensalada de fruta? Nadie quiere La ensalada de fruta Eh, Manu Literalmente nadie Quiere la ensalada de fruta Tengo que agarrar galletas Tío, pues yo estaba haciendo Otra ensalada de fruta Ahora mismo Pues Manu Esto no puede ser Amigo Esto no puede ser Eh Vamos a ver ¿Cómo ser? ¿Cómo ser? Son cuatro ensaladas griegas Manu Tres, bueno Y pancaques Pero, pero, pero ¿Y a mí qué me cuentas? ¡Haz los pancaques! ¿Cómo hago los pancaques? Yo no sé hacer pancaques No lo sé Mira, te lo hice por aquí Mira ¿Es con huevo y leche? Mira, mira Aquí lo tienes Mira Mamita Ay, Dios mío Manu Nos vamos a la quiebra Nos vamos a la quiebra Manu Nos vamos a la quiebra Por supuesto que nos vamos a la quiebra ¿Qué te esperaba? Manu Me parece muy mal, eh Me parece muy mal Yo estoy cumpliendo mi parte del trabajo Y tú no, ¿vale? Vamos ¿Dónde están los pancaques Y las ensaladitas? Es que es normal, Manu ¡No te vas a hacer los pancaques, tío! ¡No te vas a hacer los pancaques, tío! ¡Date prisa, tío! Ay, Dios mío Pero no, es que de verdad Que yo no sé, tío Que yo no sé hacer los pancaques Pues no sé Mete el modo turbo Estoy intentando meter el modo turbo Pero no me sale el modo turbo ¡Judí, que no para dentro la gente! Voy a hacer pancaques Voy a hacer pancaques Pero y la ensalada griega ¿Qué pasa con ella? Pero tú no me has dicho nada De ensalada griega Me has dicho que pancaques Pero te dije La ensalada griega tres veces No me has dicho nada ¡Mira! Mira aquí arriba Mira lo que te falta, Manu Toma pancaques Toma pancaques Toma Pero cocinalos, Manuel Cocinalos Ay, Dios mío Yo que no puedo, tío Yo no puedo Esto es mucha presión Esto es mucha presión La madre que me remil parió Ay, Dios mío Ay, Dios mío Se nos va, se nos va Ay, Dios mío La ensalada griega 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 ¿Qué es eso? La madre que parió La madre que parió La madre que parió ¡Se nos ha ido a todo el mundo! Vale, Manuel No pasa nada Ensalada de fruta Tomala Pero tomala Tomala Ensalada de fruta Está de acá ¿Por qué no la quieres, Susán? Ah, no, que es Matthew ¿Qué me estás cortando, tío? ¿Qué me estás cortando, tío? Más humo de manzana Y más pancaz Y más ensalada De fruta, Manuel Voy a cortar el queso A lo mejor el queso cortado Hace falta, ¿no? Sí Toma, yo te corto el queso Te voy a cortar Y a ti la cabeza, Manuel Toma, toma queso cortado Yo tienes Te vi lanzando ingredientes Que tú eres el cocinero ¡Pero que yo no puedo! ¡Que ya estoy con esto! Yo te corto los ingredientes Yo te corto los ingredientes Toma, toma ¡Manuel, me vas a volver loco! Vamos a ver, vamos a ver Yo soy muy bueno cortando, tío Me cago en diez, Manu Y no me prepara la griega el pibe, ¿eh? Yo te he preparado los ingredientes Es que se nos va la gente, Manuel Se nos va la gente ¿Y cómo hacemos las cosas? Es que ellos no se hacen las cosas ¡Con rapidez! Vamos, yo estoy cortando un platanito ¿Quieres un poco de platanito? A ver, dame una griega, venga Dame una griega Pero yo no soy de la griega En fin, chicos, chicas Este ha sido nuestro negocio Y como podéis ver, va muy mal Yo creo que ya estamos en bancarrota Manu, no te preocupes Manu, Manu, Manu Manu, ¿qué pasa? No, da igual Mira, te corto un quesito Mira, te corto un quesito, tío Eh, chicos Nos vemos en el próximo negocio Que intentemos abrir Esperemos que funcione mejor Toma, toma Mira, mira, mira Toma, toma Toma, toma Hasta la próxima Adiós Solo has pasado un poquito por el suelo Tal vez te podría servir Tienes un poco de platanito